Salió jugando, como en sus mejores tiempos, de capitán. Leandro Delgado debió asumir el mando y entrar a jugar con su equipo juvenil frente a Santiago Wanderers. Cuarto en primera, favorito en el papel ante un Portomón que no es protagonista en el fútbol joven de su división. Pero con actitud, corriendo y metiendo, equiparó y superó las fuerzas. Y también se los manifesté a los jugadores antes de salir a la cancha. Que el favorito en el papel era Wanderers, pero la cancha dice otra cosa. Así que teníamos las mismas posibilidades que ellos. Sabíamos que era un equipo difícil, un equipo que juega bien. Teníamos la referencia de que van cuarto en su categoría en el campeonato de fútbol joven de primera división. Colo Colo va quinto, o sea, lo hace doblemente meritorio finalmente por el esfuerzo que hacen los jugadores. Yo confiaba plenamente en ellos porque yo los veo entrenar, los veo jugar en la competencia. A veces los resultados no dan, pero finalmente yo veo la actitud, veo la entrega. Y lo otro que finalmente también es sumamente importante es el tema del orden. Fueron muy ordenados hoy día y finalmente con orden y con actitud se puede ser competitivo. Y es un poco lo que les repito siempre. Es que producto del paro de futbolistas profesionales, la NFP autorizó a jugar con juveniles. Aquí había un favorito, pero algo pasó con el cuadro Caturro. Demasiada ansiedad, según la versión de su técnico, pero por sobre todo, virtud del rival. Se logró hacer en gran parte del partido lo que queríamos, que era desbordar, generar ocasiones. Sí, nos faltó un poco tener un poco más el balón y no apresurar tanto la jugada. Creo que es propio de la edad de los chicos. Esa ansiedad de querer hacer el gol lo más rápido posible. Nos juega en contra, nos encuentra mal parados en una contra de ellos. Y bueno, se nos pone el partido cuesta arriba. Intentamos en el entretiempo hacer alguna modificación, que era entrar a Kenan, que tiene velocidad, tiene desborde, tiene gol. Por momento se pudo hacer. Creo que hoy llegamos por ambos lados. Y lamentablemente no quiso entrar y terminamos perdiendo un partido que queríamos ganar. Sobre todo por la responsabilidad y por el compromiso que el fútbol joven tiene con el primer equipo y con Santiago Wander en general, que es nuestra casa. El ex delantero uruguayo se mostró en desacuerdo con el paro, con argumentos bien fundamentados. Se está viendo una desorganización de parte del CIFU, del Colegio de Entrenadores. Y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. Yo vengo de un país en el cual fue el primer sindicato en el mundo de futbolistas. Que lo empezó Fernando Morena, que estuvo dirigiendo aquí en Colo Colo. Y ir a paro en cualquier trabajo se requiere de una planificación y de una organización. Y aquí está claro que de parte de nosotros los entrenadores, de los futbolistas, no sé la NFP, porque no estoy muy interiorizado en el tema. Pero sí creo que estas situaciones no le hacen bien al fútbol, independientemente del resultado que se haya dado hoy. Hubiéramos ganado, hubiéramos perdido. Creo que la idea es que jueguen los que tienen que jugar y nosotros asumir las responsabilidades nuestras. Que se fue joven, se presentó, perdimos el partido. Felicitar a Puerto Montt, que hizo su trabajo, lo hizo muy bien. Puerto Montt en cancha sorprendió con Aguilar, Coronado, Valenzuela y otros. Muchos demostraron estar preparados y aunque muchos piensen lo contrario, material en la zona hay de sobra. Lo que falta son oportunidades. Por lo tanto, dicho resultado, 2 a 1 a favor, fue una bofetada para todos los incrédulos. Sí, mira, yo la verdad me enteré ayer en la noche que jugamos hoy día y la preparación un poco nosotros la teníamos porque nosotros hoy día teníamos que haber enfrentado a Santa Cruz por la fecha del fútbol joven. Así que la semana la hicimos planificando ese partido, así que los muchachos dentro de todo habían entrenado lo que correspondía para competir el día sábado. Así que en ese sentido no se nos complicó. Ajustamos algunas piezas con respecto a la trascendencia también de este partido y lo sacamos adelante. Después, obviamente, como dices tú, el fútbol jovenio claramente que es una inversión. Es una inversión a largo plazo que hay que hacerla. Que finalmente en este momento el club de a poco va avanzando, pero siempre se necesita mucho más. Ya, obviamente que los esfuerzos se hacen, pero claramente que la idea es finalmente seguir avanzando en esto. Porque hay mucho material, hay mucho talento, está toda la región acá, que finalmente este es el único club profesional para captar jugadores. Pero finalmente, por ahí yo creo que hay que ir viendo en el futuro. Lo otro que también quiero recalcar que fue bastante buena también la ayuda, en este caso, del cuerpo técnico que se conformó hoy día. El profe Arnoldo Marín, de la sub-17, el profe Arturo Calderón, que han sido un apoyo muy positivo desde que yo me incorporé finalmente como técnico de la serie juvenil. Como dato, el profe Arnoldo Marín, él fue mi profesor cuando yo estaba en la escuela de fútbol. Así que imagínate la alegría de debutar hoy día con el profe que finalmente me vio desde chico. Y como tú bien decías, claro, como referente del club me llena porque la idea finalmente es resaltar el trabajo que se está haciendo en el fútbol joven. Y eso me pone contento, me pone alegre porque los chicos finalmente, como bien decía, están con toda la ilusión de llegar a un primer equipo. Y para allá apuntamos, para allá apuntamos. Así que una alegría, como te digo, por ellos y la idea finalmente es seguir reforzando esto. Triunfo de todos, los cabros chicos, los nietos del temporal, como usted quiera llamarlos. Sacaron la cara, le dieron tres puntos que dejan a Puerto Montt, él y Illa, al cabo de la primera rueda. Soñado ya este motivo, el paro pasó a segundo plano con esta patulla juvenil que se ganó todos los aplausos. En el Bicentenario de Chinquihue.